La creciente del río Tutanangosa sorprendió a una familia que se divertía de sus aguas en el sector conocido como La Feria, en la parroquia Asunción del Cantón Sucúa, provincia de Morona, Santiago. En total eran siete personas, de las cuales cuatro lograron salir con vida, mientras que tres de ellos no corrieron con la misma suerte, y fueron arrastrados por la furia del caudal de este río. El vehículo parece que se había embancado, no podía ir ni para atrás ni para adelante, y pues esto impidió de que puedan salir. Llega más cantidad de agua y ya pues le arrastra al vehículo, tres personas se encontraban adentro, intentan salir, el padre con su criatura de un niño aproximadamente cuatro años de edad, intenta cuidarlo, protegerlo, pero también es arrastrado por las aguas, y otra señorita que según dicen no ha sabido nadar, también fue arrastrada por el río. El vehículo Mitsubishi color verde tipo Jeep de placas PVS 231, en el que se encontraban también fue arrastrado varios metros aguas abajo. Alrededor de las ocho de la mañana, un comunero, quien se encontraba pescando a la altura del sector El Nazareno, dio aviso de la presencia de un cuerpo sin vida de sexo femenino, quien fue identificada como Zuli Ere. Sí, pero lo que pasa es que yo pasé yo a las seis de la mañana, bajé al río a pescar, y justamente aquí tengo la atarraya de pesca, y estaba pescando ahí, y justamente le encuentro a la chica, ha estado ahí en una piedra trancada, y lo que yo hice es, lo primero llamé al 911, llamé al 911, y bueno, se demoraron un poquito a llegar, lo primero que estuvieron llegaron los bomberos, pero el cadáver que encontré, yo encontré el cadáver. Horas más tarde, el cuerpo de bomberos del Cantón Logroño, en conjunto con la comisaría de policía, informaron del hallazgo del cuerpo del ciudadano identificado como Javier M., quien fue encontrado cerca a la unión de los ríos Changachangazo y Tutanangosa. Un cuerpo ahí, los hushkos ahí pegados, y ya nos dimos ahí en cuenta que era una persona de sexo masculino, ya que llegamos al lugar. Y más o menos unos 400 metros de arriba, se pudo divisar un cuerpo rosado, al llegar a la altura de donde se encontraba el cuerpo, se pudo identificar que era un hombre, que ya había fallecido el señor. Entonces, se pudo poner en contacto con el cuerpo de bomberos de Sucuo para que apoyen el tema de logística, se puso en contacto con el ECU 911, con la Policía Nacional, para el respectivo trámite. Alrededor de las 18 horas, las labores de búsqueda fueron suspendidas por los organismos de socorro, mientras que se reiniciarán el día de mañana para continuar en la búsqueda del cuerpo de un menor de edad, que aún permanece desaparecido, informó Robinson Rodríguez. ¡Gracias!